Fuerte recorte en el PAMI, por el presidente, 30 contratos de cargos jerárquicos, de directores y subgerentes, son 30 en total, que promediaban sueldos más o menos de 3 millones de pesos. La motosierra del presidente ha pegado duro, 24% en cargos jerárquicos, 75% en secretarías del PAMI, 33% en gerencias y 20% en subgerencias. Pertenecían a la agrupación La Cámpora, tenían en promedio sueldo de unos 3 millones de pesos. El presidente Milay arrancó la motosierra y agarró la escoba y fletó a 30 empleados del PAMI, que eran de La Cámpora. Alguien dijo por ahí, che, La Cámpora sigue manejando el correo, sigue manejando el PAMI, sigue en que estado en Aerolíneas Argentinas, sigue todavía en diferentes organismos del gobierno. ¿Cómo puede ser eso? Alguien me dijo por ahí, haremos una limpieza. ¿Pero cuándo? Pregunté yo. Paso a paso. Quien respondía del otro lado, el interlocutor se llama Javier Milay. Será paso a paso. Hay nombramientos que llevan más de una década. Hay una forma de hacer política que gobernó este país 16 años, y en 16 años podés nombrar gente en todos lados y en diferentes cargos. ¿Cómo hacés para sacar toda esa estructura comandada por la jefa de la banda, dice Milay, durante tanto tiempo? Es una tarea faraónica que no se resuelve ni en 60 ni en 90 días, pero se cree que ya empezaron. Hoy, por ejemplo, se anunció una suerte de limpieza de La Cámpora en el PAMI. El PAMI es el organismo, acá lo tenés, que más política hizo durante el gobierno anterior. Financiaron a candidatos para que sean intendentes, Urlingan, por ejemplo, entre otros tantos casos. Con la plata del PAMI se hizo política partidaria. Si no, vayan y pregúntenle a Juanchi Zabaleta. ¿Quién perdió ante Celci en Urlingan? ¿Por qué? Porque Celci estaba vinculado con el PAMI. Se cree que tenía más plata para hacer campaña que Zabaleta. Se cree. Hoy han barrido a 23 gerentes, 30 en realidad, del PAMI, muchos de los cuales responden a La Cámpora. Esos cargos, básicamente, se eliminaron. En la administración pública, cuando se hace el organismo, se habla de los ravioles. ¿Qué es un raviol? Es el rectángulo donde va el nombrecito y el cargo. Como el gobierno a muchas de las personas no las puede echar porque están en plantas permanentes designadas durante mucho tiempo, lo que están haciendo en algunos cargos, como pasó con el PAMI, es eliminar el raviol. Si se cae el raviol, se cae la función. Algunos funcionarios o se van o quedarán dando vueltas porque no se los pueden echar. Se está chicando del Estado y es un dato. Yo sé que a mucha gente no le gusta. Y está bien, es lógico, pero es lo que votaron la mayoría de los argentinos. Van a inspeccionar qué es lo que sucede también en el Correo Argentino, donde hay diferentes sectores enquistados de La Cámpora. Alguien le dijo al presidente Milley, ¿qué pasa en la aduana? ¿Y qué pasa en la AFIP? ¿Se cree que alguno que le dijo eso al presidente, si no fue Mauricio Macri, fue alguien muy cercano? Hay preocupación también por ello. Porque hay gente vinculada con el gobierno anterior en estos lugares claves de decisión y de información. Aportamos algunos datos acá y números vinculados con esta limpieza. El escobillón en el PAMI, dije yo. Bueno, sí, tal cual. En el marco del ajuste se redujeron, Esteban, en las últimas horas, 30 cargos jerárquicos en lo que es del PAMI y cargos políticos. El 90% de estos cargos, de estos 30 cargos, estaban vinculados justamente al sector de lo que es La Cámpora. Y estamos hablando de sueldos que rondan más o menos entre el orden del 2,9 a 3,2 millones de pesos. Y los sueldos. Exactamente, los sueldos de estos cargos jerárquicos que fueron reducidos. En términos de lo que fue el, podemos decir, el ajuste, estamos hablando más o menos de un 24,8% y esto es algo que va a ir en aumento. Exacto. Recordemos un poco que esto tiene que ver con la política del gobierno que ya se viene haciendo en diversos ministerios. Lo vimos mucho en lo que es el Ministerio de Capital Humano. Y bueno, esto es lo que ocurrió en las últimas horas en el PAMI. Sí, me voy a ir a la sede del PAMI. Quédate, Delfina, que quiero seguir hablando contigo porque entiendo que a la mayoría que le dijeron sí, siga su ruta, todos dijeron lo aceptaron de buen modo y que no hubo ningún reclamo. A ver, pero me voy a ir a la sede del PAMI. Allí está nuestro amigo Pablito Corzo. ¿Cómo le va, Corzo? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Esteban? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va a todos, Ayana, Delfi, de ahí desde la redacción? Para complementar ese casi 30% de reducción de puestos políticos, no solamente jerárquicos, no vinculados, bien decía Delfi, a la cámpora, a la agrupación que encabezaba la ex titular del PAMI. Estamos hablando de una nueva titularidad a partir de la llegada de Esteban Leguizamo, es el actual administrador del PAMI, en reemplazo de Luana Volnovich. Este 30% se desagrega aproximadamente en un 75% en secretarías y dirección ejecutiva, un 33% en la cantidad de gerencias y casi un 20% de subgerencias. Y el detalle que no es menor, Esteban, ¿cuánto cobraban estos 30 puestos políticos jerárquicos del PAMI? Aproximadamente 3 millones de pesos mensuales, muy por encima del umbral del promedio de la Administración Pública Nacional. Por eso, por decisión de Esteban Leguizamo, el titular del PAMI, pero también del gobierno, en definitiva, se decidió hacer un recorte de primera instancia. Lo que nos dicen desde Casa de Gobierno, desde Valcarce 50, es que este es el primer paso de muchos más. Se va a avanzar mucho más, sobre todo en el PAMI, que tiene hasta ahora un aproximado de 12.000 empleados en todo el país. Eso te iba a decir, 12.000 empleados tiene el PAMI, ¿sí? Nadie está diciendo, porque después usted está haciendo un corte, que hay que echar los 12.000 empleados. No, para nada, entiendo que deben ser necesarios la inmensa mayoría de ellos. El tema acá son los cargos políticos, y es muy probable que el PAMI siga funcionando igual. Ahora, esperemos que no siga funcionando igual, que funcione mejor, porque era un desastre el PAMI. Es altamente probable que sin estos cargos no cambie nada, digamos, o cambie para bien porque se gasta menos, pero que no va a afectar al funcionamiento cotidiano. Este es el punto neurológico de toda esta situación. Te sigo escuchando, Delfina, vamos. Sí, sumo algo, Esteban, a lo que decía Pablo. Tal cual, estamos hablando de 12.000 empleados para 6 millones de afiliados, ¿no? Y esto se suma también a, bueno, a una política muy sensible que tiene que ver con un sector en realidad sensible, que es el de la salud. Recordemos que en las próximas horas se va a poner en vigencia, es decir, se va a desregular en relación a lo que es el DNU. Bueno, la libre opción de, justamente, no tener que pasar por las obras sociales, exactamente, y poder elegir, bueno, ir directo a las prepas sin ese 3%, ¿no? Un tema que, bueno, también de mucha controversia, sobre todo por las famosas cajas en lo que son las obras sociales. Esperen, a ver, detengamos un minuto. El PAMI era una de las verdaderas cajas de Cristina, ¿sí? Allí estaba Luana Volnovich, ¿sí? Entiendo que su pareja, su expareja, no me meto en la vida íntima de nadie, un hombre de Urlingan, que hizo campaña fuertemente en Urlingan, se cree que con fondos públicos del PAMI, se cree y se sospecha. Recuerden que Luana Volnovich, ¿sí? Y su novio o exnovio, ¿sí? Que era el segundo en el PAMI. Un día aparecieron de vacaciones en una playa paradisíaca de México, en Quintana Rú, si la memoria no me falla. ¿Sí? Ella siguió en el cargo después de ello. Alberto Fernández no le pidió la renuncia, todo lo contrario. Y es una de las verdaderas cajas que tenía la Cámpora. La otra es la ANSES, donde en un ratito voy a dar algunos detalles de las nuevas autoridades de la ANSES. Te sigo escuchando, Pablito, querido, vamos. Sí, bien lo que decía Delfi, ¿no? En una semana muy importante para el área de salud. Que, recordadas, Esteban, que al principio del Ejecutivo, de la llegada de Javier Milei, se creía que iba a ser una secretaría, pero finalmente se le dio rango de ministerio. Con el ministro, que seguramente en las próximas horas va a firmar este decreto tan importante para la intervención y la desregulación de las obras sociales. De lleno, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, Javier Milei, está apuntando hacia el sector de la salud. Y como bien decías, ¿no? A las cajas de la política, después de que se le reclamara, ¿no? Que, en definitiva, el ajuste también llegara de parte de la política argentina. Bueno, ahora con la reducción de casi un 30% de los puestos jerárquicos y políticos del PAMI. De 120 a 90, y como decía antes, el comienzo de varios pasos más. Corzo, un lujo tenerlo. De fin a Galarza, gracias, de verdad, gracias a ambos. Muchas veces se dice ser y parecer, porque algunos dirán, che, pero no hay mucha plata, pero hay que ser y parecer. Acá los Rucauf en el piso. ¿Qué tal, Carlitos querido? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Bien, bien. Gusto, a ver, es muy cortito lo que te pedo, vamos a hablar tranquilo, anda mal y a granata por el piso. ¿Puedo meterme en el tema jubilados un segundo? Sí, pero muy cortito porque te voy a hacer una pausa. Decir lo que quieras. No, quiero decir simplemente que en el tema jubilados, en el año 2023, el último año del kirchnerismo, es el año que más perdieron los jubilados en toda la historia de la Argentina. 27% perdieron sobre el nivel de inflación del último año del gobierno del triunvirato cristiano. Argentina, Massa, y aparentemente un tipo que parece que era presidente. Sí, ¿de quién? ¿Uno de bigote? ¿Y el que anda paseando? Que toca la guitarra. Sí, le seguimos pagando, le seguimos pagando, te lo dije en otro canal, le seguimos pagando en dólares a los que lo cuidan en España. Sí, sí. O euros. Nada que ver, pero meto un paréntesis. El veterinario de Dilan anda buscando, dicen que lo quiere llamar Alberto cada rato porque quedó con el veterinario. De verdad, Dilan no fue a España. Claro. El tipo que está con el veterinario. Bueno, pronto Alberto se va a quedar más solo que Dilan. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, y pronto se va a quedar más solo que Dilan porque lo quieren volar del partido justicialista. Lo veremos en un ratito, en un ratito nada más, ¿te quedás? Sí, cómo no. La noticia que acaban de escuchar es un mega bombazo porque Javier Milei está desactivando al kirchnerismo. Entiendan esto, muchachos. Venimos hace años de un modelo kirchnerista, socialista, que creaban cargos y metían gente en el Estado, en el Estado, en el Estado. Hay muchas críticas hacia el presidente Milei que dicen, che, mirá, Milei, en tu gobierno hay un montón de kirchneristas, por ejemplo, en el PAMI, por ejemplo, en la Rosada, por ejemplo, hay muchos de la Cámpora en AISA. Entonces, entiendan esto, muchachos. En lo que es el país argentino, lamentablemente, vos no podés hacer una limpieza de un día para otro. Hay restricciones y esa limpieza se da con el paso del tiempo. Ustedes piensan que a Javier no le encantaría agarrar la pala, levantarle y decir, todos los ñoques de acá, ¡afuera! No, no se puede hacer de una, porque tienen nombramientos, hay cosas burocráticas que no te permiten avanzar. Por eso era muy importante que se apruebe la ley Bases en el Congreso. Pero, bueno, todos los políticos empezaron a negociar, para mí los dictadores de las provincias hicieron quilombo, no fueron a votar. Pero bueno, vamos al tema este. Lo que hizo ahora Javier en el PAMI de sacar estos ñoques es lo más importante que creo que se hizo en la semana. ¿Por qué? Porque estás sacando a gente vaga, que fue nombrada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández y de Sergio Massa el último periodo, y que metieron un montón de ñoques. Y Javier lo que está haciendo con esto es fletarlos. Y se van a venir más fleteos. Van a haber muchísimas más personas que antes tenían un tongo y le van a pegar una patada en el tuje, porque ya se terminó eso de meter amigos en el Estado. ¿Vos querés estar en el Estado? Sé bueno en tu función, en la que vas a cumplir. Trabajá. Y listo. Nada de tener un sueldo sumamente alto. No, no, no. Vas a trabajar. Si sos bueno vas a seguir. Y si no, afuera. Como pasó hace unos días que echaron a dos funcionarios del gobierno. Entonces, entiendan esto muchachos. Es un cambio que se está haciendo. Milley cuando va para las elecciones para ser presidente. Él en su filosofía, al ser un anarcocapitalista, no quería meter más gente en el Estado. Entonces, entra, entra al Estado, entra a la presidencia y se encuentra con un Estado gigante. El Estado es gigantesco, es un elefante y Milley es una cosita así chiquita. Puso a las personas más importantes en los sectores donde es más importante manejar un país, como por ejemplo Capital Humano con Sandra Petrobelo, ponerlo a Toto Caputo como ministro de Economía. ¿Por qué Milley lo elige a Toto Caputo y no lo elige a Emilio Campos para hacer la dolarización y para avanzar en el país? Porque Caputo te lo daba más rápido y no tocaba lo social. Entonces, lo elige a Caputo. Además, una persona que cuando se va del gobierno de Macri, el chabón hizo un montón de papers explicando cómo sacar las delictas. El chabón es un crack, un genio. Entonces, lo prefiere poner a Caputo, hacer las reformas necesarias para que Argentina esté avanzando. Entonces, esto lo que hace Javier es liberar a la Argentina. Liberar a la Argentina de que el trabajador esté pagando impuestos, que esté financiando esta casta nefasta, que la casta nefasta son los burócratas que están trabajando en el sector público, y además de eso, darle mayor libertad al trabajador. Entonces, es un camino duro que hay que pasar, muchachos, pero después vamos a liberarnos y vamos a estar viviendo bien como viven las personas que se rompen el lomo. Porque acá en Argentina vos antes te rompías el lomo y vivías mal. Ahora vos vas a romperte el lomo y vas a vivir bien. Entonces, vamos con tiempo. Mucha gente se estuvo quejando de por qué había kirchneristas. Ahora los están limpiando. Y yo les dije hace una semana y media de que se iban a venir más anuncios de fletadas. Dicho y hecho. Hoy sacaron a 30 del PAMI. Van a seguir sacando a ñoquis del Estado. Todo con su tiempo. Porque recuerden, muchachos, no es que Milley te miente y te dice No, que Milley no saca nada. No, no, no. Saca, pero hay restricciones que no te lo permiten hacer al toque de un día para otro. Vos tenés que ir sacando como te lo permita la justicia y lo que es el Estado argentino. Entonces, liberales, libertarios, vamos a dar todos juntos esta pelea. Porque esta pelea la tenemos que dar todos unidos. No la podemos dar separados. Tenemos que estar todos juntos, todos unidos. Ir en contra de estos seres nefastos y cambiar la Argentina. Porque la Argentina es del trabajador y del honesto. No del burócrata de cuarta. No del vago. Es del argentino de bien. Liberal Libertario, no te olvides de suscribirte al canal. Así llegamos a los 200.000 suscriptores antes que termine el mes. Quiero llegar a los 200.000 suscriptores antes que termine el mes. Y si es posible llegar al millón de suscriptores cuando estés finalizando el año. Y se viene una entrevista con el peluca y se viene muchísimo contenido. Liberal Libertario, te amo, te quiero. Gracias por estar, gracias por ser parte de esta hermosa familia. Y te mando un beso y un abrazo gigante. Te quiero.